Sé que cuando más pequeño te gustaba tirar aviones encendidos. Esa es una cagada que me mandé. Esa es una de las tantas cagadas. Una de las tantas, sí. Vamos a ir repasándolas. Eso fue en Venezuela. Bueno, tú sabes que a los niños nos llama mucho la atención el fuego y hay una fascinación con el fuego. Y yo viví en un edificio en un séptimo piso y comencé a tirar avioncitos que los hacía bien. O sea, me tomaba el tiempo. Era un trabajo de ingeniería para que volaran lejos y no se fueran en pique para abajo. Y los prendía en fuego, entonces los veía así como se iban. Pero este, lamentablemente, no estuvo bien diseñado y se fue directamente para abajo. Entonces dije, ah, bueno, se fue. Y como niño, se me olvidó. Y en los edificios en Venezuela habían unos tendederos que eran como una especie de tubo con unas cosas que dan vuelta y que tienen unos hilos y ahí colgaba la gente la ropa. Entonces yo bajé a jugar con mis amigos y de repente cuando voy por la escalera bajando en el primer piso había humo por todos lados y todo. ¡Ah, incendio, incendio! Y sale un amigo, me dice, no sabes lo que le pasó a la ropa de mi mamá. Se comenzó a quemar y nadie sabe qué es lo que pasó. Y llegaron investigadores y yo ahí... Tú dijiste, en dos semanas más me voy a Canadá. Y prefiero irme a Canadá, a Norteamérica, que aquí quedar. Mala la investigación, porque nunca se dieron cuenta de que había sido un avioncito de papel y nadie vino a preguntar nada. A nadie se le hubiese ocurrido. Yo creo que yo también, ¿verdad? Yo me acuerdo, sí, que me decía que mi amigo que en su pantalón que había lavado había no sé cuántos bolívares y que se quemaron y todo eso. Y yo, sí, oye, qué lástima. ¿Quién habrá sido? Claro, no, no, apretando. Yo creo que no le contaste ni a dos papás. ¿Cómo justo? A nadie le conté. O sea, lo conté ya después cuando sabía que había prescrito el crimen. Oye, hay una historia que yo no sé si es verdad o mentira, la confirmo contigo, que tú cuando llegaste venías muy gringo, venías muy con otro idioma y empezaste a grabar aquí en Chile y tú grababas como español. Y decías, manos, cosas, y como que le ponía ahí un poco más y como que todos te decían, no, Beto, si aquí no... No es como en España. Es mi estilo este. No es como en España. O sea, besos, porque venías como acomodándote un poco, ¿no? Venía acomodando la fonética porque yo venía acostumbrado a hablar francés. Y el sonido de las O eran como U, entonces yo decía, manos, manos, así, y sonaba como manus. Y cosas, en vez de cosas, ahora ya pronuncio mejor las O. Claro, claro. Pero en esa época, claro, así de hecho grabé esa canción. Tú escuchas manos y durante un tiempo, no sé por qué razón, cuando cantaba en vivo, me salía el Silberio Silva. Silba. Me salía el Silberio Silva siempre, pero me salía de una manera inconsciente, natural. Pero de nada, el toque. Andábamos todos imitándote. Manos, cosas, y ahora, hueón, era un error, era una anécdota. ¿Han habido varios así? Sí, claro, como manos, cosas, y todas las cosas. 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 Oye, hay una historia que yo tengo porque tú sabes que yo tengo amigos en todos lados. Y el chileno es sapo, ¿ah? No, el chileno es sapo. Digamos las cosas como son. Y en Los Ángeles, un amigo te vio paseando con Sharon Stone. Yo no sé si... No, 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 no. A la gente le pido calma tampoco porque son cosas así. Te vio paseando con Sharon Stone. Y inmediatamente, él me llama. ¡Oh, qué sapo! Esto es verdad. Esto es verdad. Y me dice, no sabía quién vio acá en Los Ángeles. ¿Qué? Vete, hueá. ¿Con quién? Con Sharon Stone. Y yo, ¡ah! Y el típico chile, ¡Ay, el chavo te curaste, pa! Y después, después de la anécdota, que él quedó muy enojado porque veo que tú estás haciendo una canción con ella. Y ahí se me... Dije, es verdad, pu. Es verdad que... Es verdad. Es verdad que la... Y después empiezo a leer que estuviste grabando con ella y que había sido a partir de la muerte de Facundo Cabral. ¿Por qué no me cuento un poquito cómo conoces a Sharon Stone? Que yo creo que... Bueno, lo dejo allá. Dejémoslo bajos, instinto. Dejémoslo, por favor. A ver, cuando estaba componiendo para mi disco Transformación, que fue mi segundo disco como solista, estaba desayunando un día con Joel, que es un agente de una agencia que se llama Paradigm. Y le estaba contando y me dice, ¿y qué estás haciendo ahora? Yo le dije, no, ahora estoy componiendo para un disco, pero estoy haciendo muchas colaboraciones porque tampoco me quiero autoplagiar. Ya había hecho en mi primer disco solista que compuse todo, entonces quise hacerlo de esa manera. Y me dice, ¿y por qué no compones con Sharon Stone? Yo digo, ¿Sharon Stone, la actriz? Me dice, sí. Y yo no sabía que era músico. Me dice, no, no toca ni siquiera un instrumento, pero ella es como una artesana de las palabras y le gusta escribir y yo creo que sería bueno que se juntaran. Entonces yo le dije, perfecto, me encanta. Entonces le manda un mensaje de texto inmediatamente y contesta y nos conecta y quedé, esto era un miércoles, me dice, el sábado a las 11 de la mañana ven a mi casa. Entonces... El programa se puso bueno, el programa se puso bueno, el programa. No, pero a ver... ¿Y qué hace esos tres días? Porque yo, me pasan tres días, me pongo a trotar, a los abdominales, me... No, no. No, la verdad es que nos conocimos y cuando uno compone una canción con alguien, hay mucha conversación antes de conocerse, de hablar de qué es lo que piensas, hablar de política, de diferentes cosas y como que nos medios conocimos, pero lo más divertido fue cuando yo la... llegué a su casa, se abrieron las compuertas con unos leones en la puerta del garage, entonces se abre, dejo mi auto estacionado y me bajo con mi guitarra, toco la puerta, abre la puerta y sale Sharon Stone como en la película Casino, porque ella es muy linda, de verdad, es un poquito mayor que yo. pero tú llegaste arreglado, no estás contando como que llegaste en pijama, no, no, llegaste. Sí, pero no llegué demasiado arreglado porque eso ya parece, o sea, tiene casual, pero con perfume por todos lados. Claro, pero sí, pues no, es que de verdad, porque es la técnica, o sea, no todos los días, llegaste así con tu estilo, la guitarra. Llegué con la guitarra y la vi, nos saludamos, pero todavía en la puerta, en el umbral de la puerta, le digo, oye, tengo emociones encontradas porque por un lado estoy contento de conocerte porque me encantas como actriz, soy un gran fan de tu carrera, pero por otro lado estoy triste porque falleció un gran compositor que me gustaba mucho desde niño, que se llama Facundo Cabral, que era, yo se lo quise describir para ella en su mundo y le dije, era como una especie de John Lennon más folk en español, entonces ella me ve, se le llenan los ojos de lágrimas y me abraza, pero el abrazo largo, o sea, no un abrazo de 10 segundos, eran como 3 minutos abrazándome fuerte y ella llorando, entonces ahí me di cuenta cómo tiene las emociones a flor de piel. Oye, la técnica, güey, no, pero, o sea, todo antes de la frivolidad. Después te contaré en otros momentos más cosas, pero ella, oye, no, no piensen mal, no piensen mal, pero, pero ella se puso a llorar y después me contó que en algún momento dado pudimos aclarar una situación que tuvimos, que ella pensó que Facundo Cabral era un amigo mío. Ah, que era muy amigo tú. Claro, ella lo entendió así como que éramos amigos y yo nunca conocía a Facundo Cabral, no tuve la suerte, pero la primera canción, te lo puedo decir a ciencia cierta, que se escribió en honor a Facundo Cabral en El Mundo fue esa porque fue, la comenzamos a escribir y la terminamos a escribir ese fin de semana a horas de la terrible noticia en Guatemala de que lo habían acribillado a balazo. Claro que sí, además por un error, en un ajuste de cuentas, se equivocaron de camioneta y muere Facundo Cabral, aquí tuve la oportunidad de estar tantas veces, al final casi ciego, tenía un tumor tan agradecido de la vida, me regaló todos sus libros, autografía a Facundo Cabral, tengo un tremendo cariño, creo que es uno de los grandes que se ha ido. ¿Qué pasa ahí cuando tú te pones a hacer una canción con Charo Néstor? Nunca, porque yo he hecho canciones con gente, no me quiero dar aquí de artista y siempre me he enamorado de la contraparte, digamos, a ver, bueno, en mi caso, no el de Beto, en mi caso, pero ¿qué pasa cuando uno trabaja tanto tiempo con las emociones, las palabras y todo eso? Uno se hace más amigo, definitivamente, se acerca, sí, sí, por supuesto. Sí, nos hicimos buenos amigos, de hecho, todavía al día de hoy nos mandamos mensajes de repente y nos saludamos. O sea, se generó una relación. Sí, y una relación basada en respeto, en buena onda, porque yo nunca llegué, de hecho, yo nunca en mi vida le pedí una foto a ella, que sería como lo típico, yo nunca le pedí una foto y yo pienso que por eso también ella me leyó de una manera distinta y podemos tener... Pero mi amigo te sacó la foto y te... A ver, a ver, muestra. No, pero de hecho, de hecho, te cuento, cuando nos bajamos porque salimos a comer una noche al restaurante, la pasé a buscar a su casa y nos fuimos y el restaurante quedaba como a una cuadra y media del estacionamiento en Los Ángeles y nos bajamos y íbamos caminando y ella me agarra la mano porque es verdad, me agarra la mano y yo en ese momento decía, ¿dónde puta están los paparazzis? Ahora sí que sería bueno, pero no, no estaban los paparazzis, estuvieron en otra relación que tuvo, pero bueno, es una mujer muy inteligente y muy inteligente y qué bueno que hayas quedado con la amistad. Sí, sí, por supuesto, eso finalmente es lo más importante, lo otro es, va y viene, qué sé yo, pero tener una amistad real con alguien es mucho más valioso que cualquier otra cosa. Oye, gracias. 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 Gracias.